La licitación pública en Ourense en el periodo de enero a julio sigue con su tendencia descendente, según los datos del último boletín de contratación de obra que ha elaborado la patronal del sector. De acuerdo con esta fuente, en los siete primeros meses del año salieron al mercado 44 millones de euros, con los que Ourense se mantiene en el último lugar de Galicia. En Acoruña se licitaron en el mismo espacio de tiempo 407,8 millones de euros, mientras que en Pontevedra la cifra fue de 58,3. Por último, Lugo también adelanta Ourense con un cómputo total de 151,1 millones. Ha sido la administración central la que más inversión ha sacado a contratación en la provincia, con 22,7 millones, casi la mitad del total consignado. Por su parte, la Junta aportó en el mismo periodo 18,6 millones, mientras que la Diputación y los 92 concellos de la provincia licitaron 2,5 millones. El mes de julio, el último auditado por Xeopan demuestra también el escaso ritmo de licitación de obras de las administraciones, ya que han salido al mercado actuaciones por valor de 1,2 millones. De esta cantidad, un millón corresponde a inversiones del gobierno central, mientras que la Junta deja su casillero a cero. La administración local y provincial aportaron ese mes 139.000 euros. En la comparativa con el resto de España, la provincia mejora ligeramente sus posiciones anteriores. De enero a julio tuvieron menos inversión que Ourense 17 provincias, cuando en ejercicios pasados la provincia estaba entre las 10 peores. Gracias. Gracias. Gracias.